Escuche lo que quiera, cuando quiera y al volumen que quiera. Esta mujer es más atravesada que un jueves. Operación desalojo en camino, ¿ah? En este cuarto también hay goteros. Es para que usted fomente una linda amistad, oye, porque por ahí es que hay que empezar. También está lleno de puritivo amor. Ya le dije que no, estoy enamorado. Uno nos regala flor porque la flor es recurso. El amor no es fácil, oye. Hay que arriesgarse, cachorro. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.